¿Cómo está el mercado de trabajo en Venezuela? Hay muchas razones para que se mantenga la conflictividad, entre ellas el deterioro de los salarios, que los sindicatos terminan reclamándoles a las empresas en vez de reclamarle al gobierno que es el responsable porque no aplica ninguna política para frenar la inflación. El tema sindical en Venezuela es altamente complejo. Desafortunadamente desde que se crearon los sindicatos en Venezuela, en 1940 para acá, los sindicatos siempre han estado muy politizados. Y ese es un tema complejo porque lejos de ocuparse las actividades propias de los trabajadores y del bienestar social de sus agremiados, lo que se ocupa es una figuración política. Entonces, tú sabrías perfectamente bien que durante la llamada Cuarta República los sindicatos eran controlados por los partidos políticos de la época. Proyección democrática sobre todo. Básicamente proyección democrática y los compañeros tienen su factor, los comunistas tienen sus asociaciones pequeñas. En una silla en el comité ejecutivo. Básicamente donde más o menos pueden opinar, pero hoy en día, pues básicamente hay dos organizaciones sindicales enfrentadas. Tienen la Central Socialista Bolivariana de Trabajadores y tienes la CTB y todas las organizaciones sindicales agrupadas a ellos. El problema que te encuentras es que en Venezuela, obviamente, los salarios no alcanzan. Las remuneraciones son, por más que quiera pagar el patrón, una inflación de un 100% y dieras más tú, ¿cómo puedes compensar eso? Y el problema es algo de alguna manera la representatividad sindical. ¿En qué sentido? Porque los organismos han proliferado los sindicatos en Venezuela. Para crear un sindicato en Venezuela solamente se requieren 20 trabajadores. Entonces, 20 trabajadores disconformes pueden decir, el contrato colectivo que yo tengo es malo, yo te puedo conseguir uno mejor. Y empiezan a enamorar con cantos de sirena de los trabajadores diciéndole a cada uno, yo te voy a dar más. Y el sindicato actual te dice, yo también te quiero dar más. Esto es una escalada de violencia entre los sindicatos para ver quién va a ofrecer más. Que al final lo que ofrece son falaces y lo que ofrece son sueños, porque la empresa no puede producir. Pero eso también te crea un ambiente conflictivo muy difícil. En el área de la construcción, además, tú te encuentras con el fenómeno peculiar de lo que llaman el sicariato sindical. Es decir, en Venezuela, en algunas industrias, en la industria petrolera, en la industria de la construcción, hay unos puestos de trabajo. Entonces, los sindicatos venden los puestos de trabajo. Y este es un caldo de cultivo para mafias que se han creado, donde inclusive se habla claramente, y estudia la OIT, así lo han demostrado, que en Venezuela existe el fenómeno del sicariato sindical. Asesinatos por el control de estos negocios. Asesinatos por control de sindicales, asesinatos por puestos de trabajo. Entonces, si a eso le suma... De hecho, la excusa venezolana ha sido interesante. Que no todos los asesinatos han sido por temas netamente laborales, sino también es el ampa común. Entonces, también reconoce el ampa común desbordado. Entonces, en ese ambiente donde se está trabajando, los sindicatos tienen una labor difícil. La conflictividad es cualquier tipo de problema que pueda haber en una empresa. Pues entonces la conflictividad es brutal. Y en eso la actividad empresarial es importantísima. Porque el empresario tiene que venderle a los trabajadores, tiene que entender que son sus socios, y trabajar juntos en un bienestar común. Decirles cuáles son los valores que la empresa busca. Porque si no es fácil, que alguien si no venga a enamorarlo. Es como que tengas un problema con tu mujer. Y en vez de decir el problema de tu mujer, tu mujer vaya con el terapista ocupacional en un fin de semana a un retiro a una ciudad. Normalmente uno tiene que resolver los problemas uno solo, uno mismo. Y yo sí creo que el empresario venezolano ha cambiado. Yo pienso que han invertido suficiente en preparación, en retención de talento, en cómo tú mantienes a la gente contenta, cómo tú mantienes a la gente entusiasmada en el centro de trabajo, y cómo todos trabajan juntos. De manera que no venga un tercero a enamorarlos con cantos de sirena. Si un tercero viene a decirme, te voy a conseguir algo mejor, porque el patrón no te está pagando bien, y lo puede hacer, es distinto. Pero lo que terminan diciendo es, él siempre tiene que pagarte lo que tú hablabas hace poco. Si la inflación es altísima, ¿por qué no le reclaman eso a quien maneja la inflación? De hecho, cuando tú lees el decreto de aumento de salario mínimo, es interesante. El nuevo aumento del decreto de salario mínimo que salió el 8 de mayo, con fecha 8 de mayo, que lo publicaron hoy en Gaceta, dice que la inflación es altísima básicamente por la guerra económica, y por los empresarios que quieren acumular riqueza y no repartirla. Entonces, siempre están como desviando la atención de quién realmente maneja la inflación y quién realmente maneja el dinero. Es con el problema de los medicamentos. Acaban de revisar, y acaba de decir el ministro recientemente, que van a revisar a todas las empresas en que utilizaron las divisas otorgadas. La verdad es que ellos lo saben, porque tú para poder solicitar una divisa, tienes que decir a dónde va y qué medicina estás comprando, y solamente con la importación de las medicinas respectivas que te dan el divisa para que pague. La liquidación se hace internacionalmente. Completamente, y va dirigido básicamente a quien te dio la medicina. Entonces, es un problema de echar la culpa a otro y no asumir las responsabilidades. Yo me imagino que, políticamente hablando, es complicado asumir a tomar ciertas medidas. De hecho, el precio de la gasolina, el saque se viene difiriendo de hace tiempo, y se sigue difiriendo, y hay medidas que son necesarias. Yo creo que se falta un poco de madurez política, de que la gente concurra a las ideas que son necesarias a que el país entero eche para adelante. Yo no creo que este es un problema que le aplica nada más a los chavistas, que le aplica nada más a la oposición, o lo que llaman en Venezuela los ninis. Y eso igual lo tienen las empresas. Tienen una gente que apoya al gobierno, una gente que apoya a la oposición, y una gente que no le gusta ni el uno ni el otro. Pero al fin y al cabo, la empresa es de todos. Y haciendo esa analogía con el país es igual. Hay que tomar medidas importantes, hay que reconocer que hay cosas que hay que hacer para avanzar y tratar de vencer este nivel de inflación altísimo que hace la vida insoportable en los centros de trabajo. Pero el propio gobierno no facilita ese diálogo y ha dejado eso para un lado. Y mientras se complica más el escenario, las condiciones empeoran y podría de verdad haber eventos callejeros masivos. Mire, yo no lo descarto. Es decir, generalmente yo no sé si va a volver un... Y espero que no vuelva nunca lo que pasó en el Caracaso, de que la gente salió a la calle desesperada. Yo espero realmente que eso nunca vuelva a suceder. Pero hay que tomar medidas para que eso no pase. Tiene que pasar de una idea romántica de lo que quieren que sea la sociedad a una idea real. Es decir, en un país que tiene una inflación tan alta, que el país está tan complicado, y la solución no puede ser crear 120 viceministerios y crear un viceministerio de la felicidad del pueblo. Estas son cosas que realmente tienen que transmitirse en algo concreto. Y yo sí creo que hace falta... Y si a lo mejor no pueden reunirse en público, porque políticamente no es adecuado, entonces que se reunen en privado. Pero la gente tiene que ayudar a solucionar la grave crisis, que yo creo que es la más grave que hemos tenido en la historia de Venezuela reciente, por lo menos lo que yo recuerdo en los últimos 40 años. Es una situación compleja, pero esta criminalización que hace el gobierno contra las empresas privadas, cada vez que agarra el discurso, como acabas de mencionar, inclusive hasta para aumentar el salario, ¿llegará un momento en que puedes desmotivarse, desincentivar por completo a muchos inversionistas, muchas empresas? ¿O simplemente la gente persiste, persiste para ver qué pasa? Bueno, yo digo una cosa. Mayoritariamente lo que yo he visto es que la gente, la masa obrera en general, prefiere trabajar en empresas privadas que en empresas públicas. Independientemente del discurso que se dé. Siempre quieren trabajar en la empresa privada. Como la gente del gobierno, que prefieren cooperarse en una clínica privada que en una clínica pública. Es decir, una cosa es la demagogia, un tema es el populismo, lo que tú quieras decir, otra cosa es la realidad. La gente que trabaja en empresas privadas suele durar más años en la empresa, suele valorar mucho más su trabajo. En la empresa pública, en las últimas encuestas que yo revisaba, la gente no duraba ni tres años trabajando en una empresa pública y miraba de una a otra en busca de mejores beneficios. Eso no pasa tanto en la empresa privada. Entonces, independientemente de lo que la gente diga, la gente sabe lo que realmente pasa. Es decir, el grado de popularidad de algunas empresas privadas es importante en el país, es altísimo. Entonces, te das cuenta que ciertas empresas tienen un 90% de popularidad en el sentir popular. Entonces, de alguna forma, yo creo que también es una parte importante que el gobierno asuma sus responsabilidades completas, como también lo tiene que hacer la empresa privada. Y lo tenemos que hacer todos en Venezuela para remar en el mismo sentido. No podemos ir en sentidos diferentes. Esa popularidad, por ejemplo, en Polar, es la que ha evitado que el gobierno la expropie en los últimos años. Bueno, yo creo que aparte del buen trabajo que hacen las empresas Polar en Venezuela, todos los alimentos que hay, todos los recursos que ellos invierten, realmente están a máxima capacidad. Ellos han probado que todo lo que producen lo venden y además quien lo distribuye es básicamente las redes del Estado. Ellos saben lo que están produciendo. Entonces, una cosa, te repito de nuevo, es lo que tú dices como un canto de sirena para complacer a la gente que te quiere escuchar y otra cosa es la realidad. La empresa, cuando fue tomada monaca por el Estado, realmente la producción bajó dramáticamente. Empresa Polar es una empresa que produce al 100% de su capacidad y básicamente con un producto altamente reconocido de calidad y que a la gente le gusta. Entonces, cuando tú empiezas a hablar mal, que la gente que te da de comer, en el sentido de que es el que te lleva la harina a tu casa para que tú hagas la arepa, cuando hagas tu pan venezolano, y le vas a decir, la voy a tomar, pero han visto las otras que han tomado, que es que además el Estado no es empresario. El Estado tiene otras funciones principales e importantes, como es la seguridad pública, como son los hospitales. Hay muchas cosas que el Estado debería ocuparse fervientemente. La alta tasa de criminalidad en Venezuela es abrumadora. O sea, que en Venezuela muere una persona cada media hora es un problema gravísimo. Ese es un problema del Estado. El problema de la seguridad social, el problema de los hospitales, cuántos hospitales realmente se han creado, el problema de la dotación de los hospitales. Eso es lo que la gente espera que el Estado se ocupe. El problema de la educación. Yo creo que la gente en general no espera que el Estado haga grepas. Esa no es la función del Estado. Pero es que además tampoco lo hace bien. Porque yo quisiera que tú me dieras cuáles han sido los modelos de empresas estadales que son exitosas. Ninguno. De hecho, las empresas Monaca, que producía una de las marcas competidoras de Harina Pan, que es Juana, está técnicamente paralizada. Y ha desaparecido el país. Entonces la gente lo sabe. Vamos a hablar sobre ese escenario después de esta pausa. Conversamos con Juan Carlos Prorris, que es abogado laboral, experto en temas de derecho del trabajo. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. ¡Gracias! 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 Fácil alquilar seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Ven a descubrir El Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute siete obras breves y artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las seis de la tarde y por solo cinco dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Dronic Solutions Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida Doral. Dronic Solutions Vanguardia Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami Té para Tres. Un tributo al recordado Gustavo Cerati escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¡Sí! ¡Está mal! ¡Sí! ¡Cómo lo han aprendido! ¡Estoy haciendo tus conciertos! ¡Me vas a matar con el teatro! ¡Ahora! ¡Ahora! Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. Té para Tres a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. ¡Los esperamos! Té para Tres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!